El 31 de octubre sale a la venta El Rey del Terror, el primer disco en solitario de Lex Luger, inspirado por completo en la obra del escritor Stephen King. Pero si quieres recibir el disco 15 días antes de la fecha de salida, ya puedes hacer la pre-order desde la web que tienes en la descripción. Así que no lo olvides, reserva ya El Rey del Terror de Lex Luger y deja que la sangre, el miedo y el rock and roll inunden tu casa. ¡Hola, Warriors! Se dice por ahí en el mundillo este en el que nos movemos que soy algo así como un coleccionista de pops de Batman. Sí, igual ahí atrás veis alguno. Bueno, vale, sí, me dejo de hostias. Me encantan los putos pops de Batman. Lo reconozco, me vuelven loco, lo hemos hablado un montón de veces. Sé que es un coleccionable que tiene muchos seguidores, pero también tiene muchos detractores. En mi caso, como ya sabéis, me gustan mucho y además he tenido la mala suerte, buena suerte, según como lo mires, de que en este caso Batman puede ser que sea el personaje, puede ser, no, seguro, que es el personaje que más pops diferentes tiene. Y es que esta gente de Funko no es tonta, ya lo sabéis todos, que saben cómo sacarle partido, saben cómo exprimir muy bien a cada uno de sus personajes. Y si hay una franquicia que tiene cantidad de representaciones diferentes, del mismo personaje es Batman. Esta mañana os ponía en comodidad una breve encuesta si queríais que hiciera un pequeño unboxing de algo que me había llegado. Y quizá muchos ahora, al ver lo que os voy a enseñar, pues diréis, bueno, pues tampoco es para tanto, pero es que para mí me resulta que es un coleccionable un poco peculiar, porque creo que no todo el mundo conocerá esta línea de Funko Pop. Y es que yo mismo, que estoy bastante al día de estas cosas, desconocía de la existencia de esto. Sí que luego me sonaba de haberlo visto, pero en su momento, cuando la persona que me lo ha mandado me lo enseñó, me quedé como diciendo, wow, ¿esto qué es? Warriors, no me enrollo más. Lo tengo ya aquí. Hoy os voy a enseñar un Funko Pop Pin de Batman. Antes que nada, agradecerle a mi amigo Vito del canal Vito en Pantalla el regalazo que me ha hecho. Gracias, Vito. Me gusta mucho más ahora, y más sabiendo que es un regalo tuyo, me gusta mucho más ahora, viéndolo aquí que cuando me lo enseñaste en foto, porque me parece algo súper curioso. Dicho esto y poniéndose un poquito en antecedentes, esta línea de Funko, este Pop Pin, bueno, pues no deja de ser otro empeño en la cruzada de Funko, pues de dejarnos las carteras completamente peladas de pasta. Esta línea fue presentada en la pasada Toy Fair de Nueva York, y bueno, ahora la veréis, ¿no? Ahora cuando haga el unboxing vais a ver que viene a ser, pues el mismo tamaño, viene a ser la medida de 4 pulgadas del Funko habitual, pero bueno, le han dado una nueva vuelca de tuerca, ¿vale? Aún si se puede más, haciendo pues un formato diferente, un formato que es completamente metálico, planito, pero básicamente del mismo tamaño, como os decía, de un Funko normal. Las licencias elegidas para esta nueva línea de Pops, bueno, pues han sido, puede ser que sean las más punteras dentro de lo que son las franquicias Funko. Marvel, Pixar, Harry Potter, Star Wars y DC Comics, bueno, pues siempre son las que están ahí, seguramente sean las que más venden, y para empezar, yo creo que son ideas. Y habiendo ya puesto un poquito en antecedentes y sabiendo de dónde viene esta línea, vamos a lo que interesa, a enseñar la figurita. Bueno, le he quitado el plástico que veíais al principio por el tema del reflejo y el ruido, que no merece la pena. Procedo a cogerla y bueno, a simple vista, cosas destacables, pues empecemos por el tamaño. El tamaño es la mitad de ancho de una caja habitual de Funko, ¿vale? Creo que he leído, no sé si es con esta en concreto, porque, bueno, no sé si tiene algo que ver con las del 80 aniversario que veis ahí atrás, pero creo que todas las figuras de esta línea, de la línea PIN, son del mismo color, son con los logotipos y las líneas en dorados y la caja negra. Deja de ser como una caja y pasa a ser como un pequeño estuche que, bueno, que para lo que es la figura, pues le viene bastante bien. Vamos a ver qué tenemos por dentro. Ya estoy viendo pequeñas diferencias y es que, voy a dejar por aquí la caja, y es que, pues, lo que os decía en formato estuche, o sea, ya vemos que el blister de dentro nada tiene que ver, es como un flocker, es aterciopelado y viene a ser, pues, como el de, no sé, como el que encontramos a lo mejor en cajas de bisutería o, en fin, o artículos de estas características. Es totalmente diferente al blister habitual de un Funko. Pero, bueno, blisters aparte, que a fin de cuentas es lo que menos nos interesa, vamos a sacar este PIN. Estoy diciendo figura, pero es que realmente no es una figura, es un PIN, ya lo estoy viendo y es que, joder, es que es un PIN gigante. Dejo por aquí el blister famoso y, pues, es que es un PIN, o sea, es un PIN tocho, un PIN tocho tocho. A simple vista, vemos que tiene parte metálica, no sé si vais a poder apreciarlo, luego os lo enseñaré mejor, como siempre, pero esta parte de aquí, la parte de la máscara, es cuero. Tenemos lo que son las botas, vale, las botas, los guantes y la máscara, es cuero. Y luego, la parte, la otra parte que veis, es como un cristal, es como un cristal y la parte de atrás es totalmente metálica. Veo aquí, y he visto, que tenemos dos opciones para utilizar este PIN. Una es, evidentemente, como un PIN, vemos que tiene tres, los típicos tres enganches, en este caso tiene tres, por el tamaño, porque, evidentemente, aguantar en la ropa, ahora me lo pondré para ver si aguanta bien, aguantar con uno en la ropa sería una locura, pero también tenemos aquí, como una patita, que me imagino que, evidentemente, es por si lo queremos tener apoyado en algún sitio, vale, para que luzca, pues, también se puede. Bueno, ya os digo que me parece que a la ropa poco, porque, tiene que ser a lo mejor en alguna chaqueta un poco más, más grande, más, más gruesa, porque he intentado ponerlo en la camiseta y el pincho que veis ahí es bastante, bastante grande, bastante grueso y la camiseta puede ser que la destroce, así que, así a simple vista, no os aconsejo que, si algún día os hacéis con uno de estos, que os lo pongáis en una camiseta o en la ropa porque seguramente acabéis destrozándola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!